adultosmayores.online, la web del adulto mayor. Por esto, sí, por esto, es que no te pueden quitar los programas sociales del gobierno federal. ¿Qué tal amigos? Soy Gabo y por esta razón es que no te pueden quitar los programas sociales del gobierno federal, específicamente la pensión de adulto mayor, la pensión de personas con discapacidad y becas escolares. Y la razón es que el 8 de mayo, pero del 2020, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las reformas al artículo cuarto constitucional que establecieron expresamente el acceso a la pensión de adultos mayores, personas con discapacidad y becas escolares. En este sentido, al estar ya establecidas en la Constitución, se vuelven un derecho para todas las personas que se encuentran en los supuestos que marca este ordenamiento, por lo que ningún candidato, a menos que modifiquen la Constitución, lo puede quitar. Es por eso que todos los candidatos están diciendo al momento que no se pueden quitar, claro, porque ya están establecidos en la Constitución a partir, reiteramos, del 8 de mayo del 2020. Sin duda, este fue un hito histórico y afortunadamente ha ayudado a muchas personas a mejorar la situación económica en la que viven. Por eso no está nada mal que se busque incorporar otro tipo de programas sociales en la Constitución. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Nos vemos hasta la próxima. Adultosmayores.online, la web del adulto mayor.